Ya tenemos la review del nuevo smartphone de Honor, el Honor 70. ¿Qué novedades trae? En este video te las cuento. ...disponible en dos versiones, 8 GB de RAM con 128 de almacenamiento interno y 8 GB de RAM con 256 de almacenamiento interno. Obviamente hay una diferencia de precios, pero en las dos versiones están disponibles en tres colores. Este que es medio blanquito escarchado, hay uno que es el verde jade, que es el, como para mí, el más elegante y por último tenemos el medio celestito atornazolado. Así que el precio depende, como les digo, de las dos versiones que quieran. Y en cuanto a la versión mayor, la de 256, el precio también varía de acuerdo al color. Al menos en Honor Store es así. La versión más pequeña, la de 128, está 200... La versión más pequeña, la de 128 GB, está 2.299 soles. 2.300 casi en los tres colores. Y la versión más grande, la de 256, en este color está 2.699 soles, me parece. Y las otras versiones están 2.499. Así que tienen que chequear eso. Al menos esos son los precios en Honor Store. Igual, si ustedes quieren conseguirlo en alguna operadora, ya sea Claro, Movistar, Entel, no sé si está disponible en Vitel, tendrían que ver de acuerdo a los planes, a la renovación, a la portabilidad y todo eso. Así que pueden comparar precios. Igual yo voy a dejar el link de Hi Honor para que puedan revisarlo en Honor Store. Y también pueden ir a las tiendas físicas para revisar el equipo personalmente. Ok, una vez que les di los precios de manera muy detallada, vamos a ir al teléfono. Así que vamos a comenzar por el diseño. Pesa 178 gramos con dimensiones de 16.14 x 7.33 x 7.91 centímetros. El material es de cristal y plástico. Pero deberás tener cuidado porque no viene con ninguna certificación. Aunque Honor asegura que es bastante resistente, mejor ser cuidadosos. En la parte superior tenemos un micrófono y en la parte inferior tenemos la bandeja para insertar dos tarjetas SIM, la entrada CD carga y otro micrófono y el único altavoz. El diseño de la parte posterior es diferente a cualquier otro. Tiene como unas líneas en diagonal y escarcha incorporada. Pese a no ser mate, las huellas dactilares no quedan pegadas. Yo sé que en muchos casos puede darte un poco de miedo, al menos ese fue mi caso al comienzo, porque al tener una pantalla curva, te da como que no sé cuándo se cae. Pero tranquilo porque en la caja viene un case de regalo que es transparente, pero igual lo puedes utilizar para cubrirlo, no hay problema. Lo que sí, si es que no te gusta el case transparente o no te gusta mucho el color, en caso, no sé, quieras este, pero por un tema de ahorro compraste, no sé, el verde, jade o el celeste, esté tranquilo porque en Aliexpress venden un montón de case disponibles. Eso sí, cuando, no sé, no se ensucia tanto cuando dejas las huellas, pero no sé por qué por acá lo veo medio manchadito. Ya, entonces puedes comprar por Aliexpress algún case que quieras, hay varios, cada vez van a ir aumentando más cuando el modelo sea como que más comercial. Y ya, entonces eso, si quieres usas el case transparente y si no, no. Y como no tenemos un lector de huellas dactilar ni en la parte posterior ni en el lateral, el lector de huellas dactilares va a estar como a esta altura en la pantalla. La pantalla es OLED de 6.67 pulgadas con resolución Full HD Plus de 2400 x 2080 píxeles y 394 ppi. Tiene 120 Hz de taza de refresco y podrás encontrar opciones como modo oscuro, modo de descanso visual y modo Evoque. Al ser un panel OLED, los colores serán bastante vivos y con contraste. Los ángulos de visión son excelentes y si bajas el brillo al mínimo, igual podrás visualizar la pantalla del móvil. Al tener los bordes delgados, miren cómo se ve en mi mano. La verdad es que a mí me gusta mucho que sea angosto, pero también se ve bastante grande. Y además la pantalla es como, no sé, tiene un diseño como medio cuadrado, pero no se ve mal. La pantalla curva siempre va a ser más inmersiva y eso hará que disfrutes, por supuesto, mucho más del contenido multimedia. Además que la taza de refresco es de 120 Hz, que también la puedes poner a adaptativa, pero lo máximo que va a bajar es 60. Entonces ahí vas a jugar como que 120 y 60 dependiendo de lo que estés utilizando en ese momento y eso también es importante para los juegos. El Honor 70 incluye 4800 mAh de batería y el dado de 66 watts para poder cargarlo está incluido en la caja. No tendrás que comprarlo por separado. Tardarás más o menos 48 minutos del 0 al 100%, pero lo mejor sería que lo cargues cuando llegue al 20%. Además, tiene funciones de batería inteligente, lo que hará que la vida útil de la batería se extienda y por ende el móvil dure mucho más. Estas funciones puedes activarlas o desactivarlas desde el apartado de la batería. Puede que 4800 mAh de batería te parezca muy poco, pero también recuerda que es bastante delgado el equipo y angosto, entonces ponerle una mayor batería también iba a ser un poquito complicado. Usualmente eso siempre es así, ¿no? Cuando un teléfono es bastante delgado, es ligero, no pesa mucho, usualmente reducen bastante en el tema de la batería y en este caso no ha sido tanto. Además que viene acompañado con un cargador de 66 watts que viene incluido en la caja, así que no te vas a tardar demasiado en cargarlo. Y el procesador ayuda un montón también en este dispositivo para que la batería no se drene, así que también eso obviamente depende del uso que le des. A mí me ha dudado un día, un día exagerando, pero bueno, ya saben que yo no juego tanto y la pantalla tampoco le tuve el full. Últimamente ya no estoy usando el modo oscuro, siento que cuando tengo el modo oscuro en el teléfono tengo que subir más el brillo. No sé si a ustedes también les pasa, pero por ahí les doy ese tip. El procesador elegido es el Qualcomm Snapdragon 778G+, acompañado de Android 12 y Magic UI 6.1. Se supone que tiene dos años de parche de seguridad y actualizaciones, así que estamos suponiendo que se actualizará hasta Android 14. En el apartado de pantalla podrás incorporar el modo Always on Display para tener siempre el diseño aunque el móvil esté bloqueado. Activar el Always on Display es súper sencillo, nada más vas a pantalla principal, mostrar siempre en pantalla, vamos a activarlo, y aquí tienes opciones, presionar para mostrar, programada, todo el día, vamos a poner todo el día, ok? Y vamos a elegir este de acá, por acá, también puedes elegir una de tu galería. No tengo tantas fotos, así que acá está este, ya está elegido y listo, salimos, bloqueamos. Esto obviamente influye mucho en el tema de la batería, o sea de cuánta batería consume. El tenerlo todo el día, el programarlo, se adrena la batería, entonces ten en cuenta eso. Igual a veces puedes leer las notificaciones que te llegan y todo normal. Es para no estar desbloqueando y desbloqueando y desbloqueando el teléfono. Lo bueno es que el desbloqueo está en la pantalla. El Honor 70 incorpora una GPU Adreno 642 y también tienes una aplicación llamada Centro de Juegos, donde podrás descargar aplicaciones, pero al final te envía a Play Store, así que, bueno, no es como tan importante. Aunque hay algunas aplicaciones poco conocidas y tal vez algún juego te llame la atención. Jugar Call of Duty con configuraciones al tope tuvo un buen desempeño. No se trabó, fue bastante estable y quedó sorprendida. Aunque sí se calentó mientras jugaba, pero no fue un calentamiento excesivo. Ahora, técnicamente este es un equipo de gama media-alta, considerando que el gama alta de Honor tendría que ser el Honor Magic 4 Pro. Pero la verdad es que el Honor 70 cumple en este aspecto y sumado a la pantalla curva, jugar es un deleite. Obviamente el procesador influye muchísimo en todos los dispositivos móviles, pero en este caso también tenemos que acompañarlo de un altavoz. Aquí solamente tenemos uno en la parte inferior, entonces el sonido no es como tan alto, pero tampoco es tan bajo. Hice la prueba con el 11T y entonces iban como que por ahí y eso que el 11T tiene dos altavoces. Entonces como que... No sé. Pero tuvo un buen desempeño. Igual voy a dejarles el clip de prueba para que más o menos se hagan una idea. Recuerden que solamente tiene un altavoz. Así que cuando estén escuchando música, traten de tenerlo sobre una superficie así y no así porque va a hacer que el sonido disminuya muchísimo más. Entramos a otro apartado muy, muy, muy importante y es precisamente el apartado de las cámaras que están en la parte posterior. Honor destaca muchísimo el lente principal que tiene porque es un Sony IMX 800 que no tiene cualquier smartphone ahora en la actualidad y que es uno muy, muy bueno. La verdad en mis pruebas he quedado más que sorprendida. Sorprendida. Sorprendida, pero la cámara frontal la verdad no me ha gustado tanto. Me he acostumbrado a grabar historias, a crear contenido con la cámara frontal pero en gran angular. Entonces acá no tiene y eso es como que... No sé, pero igual les voy a dejar mis selfies, los videitos que he grabado porque además Honor presenta en el Honor 70 el modo solo cut que vamos a explicarles, ¿sí? Y esto es exactamente cómo lo tienen que hacer. Tienen que grabar de esta manera porque solo funciona con las cámaras posteriores, no con la cámara frontal. Y mientras van a grabar de esta manera tienen que estar más o menos a una distancia de máximo dos metros de la persona a la que quieren grabar. La idea es que mientras vas grabando así, el teléfono te va a sacar también un video así. O sea, mientras vas grabando en horizontal va a sacar un video en vertical de la persona que tú selecciones. Pero eso tiene pros y contras y yo lo he comprobado. Puede que haya, no sé, cinco personas que tú estés grabando pero le hagas clic a una. Entonces el teléfono se va a enfocar en esa y va a sacar el clip en vertical de la persona. No sé, ya sea que esté en un concierto o en lo que sea, no sé. Pero, en la época en que usábamos mascarillas porque por fin ya no usamos, te perdía. O sea, ya te confundía con otras personas que es lo normal. También tienes que tener en cuenta que si hay varias personas con el mismo tipo de ropa también puede que pierda la persona. Entonces, y en un partido de fútbol no funciona. Por ejemplo, yo intenté y como todo el mundo se cruza y todo, perdió a la persona. Entonces, hay situaciones en las que no va a funcionar correctamente y ten eso en cuenta. Pero igual me parece como una función extra. Sobre todo a nosotros nos ayuda un montón porque, digamos, los ponemos ahí a esa altura y tenemos que hacer un unboxing o lo que sea o una reseña o una review. Y ya tenemos dos videos. O sea, tenemos el video para YouTube y también tenemos el video para Instagram. Así que nos ahorra la chamba de tener que grabar o en todo caso poner otro teléfono, ¿no? Así. Pero igual voy a dejarlo ya. Ahora sí me explayé. Vamos a hacer las pruebas en las cámaras. Tanto del video como las cámaras como tal. El sensor principal es Sony IMX800 de 54 megapíxeles. El Honor 70 es el único smartphone en integrar este sensor. La respuesta al momento de tomar la foto es instantánea y si mantienes el obturador presionado, tendrás una ráfaga de fotos. Si haces zoom en las fotos tomadas con la cámara principal, podrás ver los detalles con bastante claridad. Las fotografías a contraluz no son excelentes a simple vista, pero cuando las procesan se ve bastante bien. El zoom digital es de 5X y te recomiendo utilizar este. Si bien tienes uno de 10X, la verdad es que las fotos no se ven tan bien. Las fotografías en modo macro son buenas en detalle, mientras que las fotografías en ultra gran angular mostrarán mucho mayor detalle en la zona que elijas para fotografiar. En cuanto a la cámara frontal, que es de 32 megapíxeles, pero no me hará mucho el detalle que ofrece. Además que no puedes utilizar el gran angular en la frontal y la verdad es que esto le resta puntos. Las selfies de día salen bien y de noche, aunque no tengas buena iluminación, tiene una función de flash en pantalla que hará que el procesamiento de la imagen mejore ligeramente. En cuanto al video, lo máximo en la cámara principal es 4K a 30 FPS. Esto incluye también el gran angular, mientras que la cámara frontal grabará un máximo de 1080p a 30 FPS. Además, en el apartado de más, encontrarás algunas funciones adicionales con las que puedes crear contenido y sacar provecho al máximo de tu smartphone. Honor incorpora una nueva función que se llama el modo solo cat, que consiste en grabar en sentido horizontal, pero si seleccionas un objeto dentro de tu toma, el smartphone hará seguimiento a esta persona y generará un video en vertical en primer plano. Lo malo es que falle en entornos donde hay muchas personas que se mueven en diversas direcciones y si estás con mascarilla, no te reconocerá. Además que si das vuelta de golpe, puede que por momentos pierda el enfoque. Aprovechando que vine con mi hermano a caminar al parque y hacer un poco de ejercicio que hace o no hago, he venido a grabar y tomar fotos con el Honor 70 que me faltan todavía. Como no tiene ultra gran angular en la cámara frontal para videos, entonces por eso me muestro. Voy a tomar las fotos que me faltan, no tengo audífonos, así que esto es grabado con el micrófono, espero que me escuchen bien, pero me gusta cómo se ve. Revisando el apartado de configuración del Honor 70 descubrí una especie de modo de seguridad que en realidad me parece muy interesante. Yo sé que no es el único dispositivo donde tienen este modo de seguridad, pero aquí me llamó la atención porque te muestra funciones específicas y ahorita las voy a revisar para ustedes. El otro apartado que les comenté que me parecía algo curioso es este de aquí que dice seguridad y... Otro apartado que les comenté que me parecía curioso es este de seguridad y emergencias. En la emergencia de SOS con el botón de aquí, el de encendido y apagado cinco veces, puedes hacer una llamada de emergencia y pues aquí puedes poner los contactos. Yo no tengo contactos en este teléfono, pero si lo utilizas tú como personal puedes hacerlo. Poner contactos y también puedes enviar un mensaje o llamar. O sea, llamar. SOS. Por favor, llame a los servicios de emergencia por mí. Es posible que yo no pueda hacerlo en este momento. Está recibiendo esta llamada porque lo he mencionado como contacto de emergencia. Y me parece súper interesante porque ahora que la seguridad está tan rara y lo de la información médica también es un golazo. ¿Qué pasa si tienes un accidente, estás inconsciente y estás solo? o de repente, no sé, en un autobús donde ibas de viaje, de paseo y no tienes familiares. Puedes poner el grupo sanguíneo si tienes alergias, medicamentos. No sé si eres donante de órganos. En mi caso, yo sí soy donante de órganos. No consumo medicamentos, pero soy alérgica a la penicilina, por ejemplo. Entonces, y también puedes poner aquí contactos de emergencia. Así que, me parece súper chévere, sobre todo porque uno nunca sabe qué puede pasar. Llegamos a la parte final del video. Voy a hacer un reminder de los precios para que luego no me vuelva a explayar. La versión de 8 GB de RAM con 128 de almacenamiento interno está 2,299 soles. No sé si cambia dependiendo del color, me parece que no. Y la versión que yo tengo que es de 8 GB de RAM con 256 de almacenamiento interno es en este color, está 2,699 soles. En los otros colores, 2,499. Así que, voy a dejar los links en la descripción del video por si quieren ir. Ya. Llegó el momento importante. Mis apreciaciones. Siento que todo el mundo le está poniendo Always on Display a todo y no es como que wow para mí. O sea, yo no usaría eso. Uno, porque consume batería. Dos, porque no sé si por ejemplo yo tengo un smartwatch. Entonces, si quiero verlo ahora puedo hacer así, no lo tengo puesto, pero solo hago así y ya está. O sea, no creo que sea necesario tener el Always on Display. Pero si tú no tienes una smartwatch y estás constantemente revisando el teléfono y de repente no quieres apretar el botón o no quieres estarlo encendiendo una y otra vez, pues podrías poner el Always on Display. Depende de ti. Ahora, como les dije, el apartado de la cámara frontal específicamente es como un... yo le pondría un 8. No porque tome mal la foto, sino porque a mí me cuesta a veces grabar sin el gran angular. Pero ya depende de cada uno. 10 puntos. El tema de la cámara, el sensor Sony es muy, muy bueno. Y bueno, el modo de SoloCat le da un plus que para algunas personas va a ser como que oye, no, yo necesito eso y pues nosotros los creadores de contenido también, pero ya depende de cada uno. No me parece que esté tan caro a comparación de, por ejemplo, el Honor Magic 4 Pro que sí está a casi 5.000 soles, 4.500 soles, la diferencia es bastante. Pero obviamente el Honor Magic 4 Pro es como que el gama alta. Este está en una especie de gama media alta. Ay, no sé cómo calificarlo. Pero por el precio no me parece tanto. No se me van a encargar. El procesador que han incluido aquí es bastante bueno. He disfrutado de los juegos y sobre todo el tema de la pantalla curva siempre me da esa sensación de disfrute total en cuanto a series y películas. Así que nada, espero que les haya gustado el video de hoy. Si tienen alguna duda ¿Qué está pasando hoy con mi boca? Si tienen alguna duda del Honor 70 o de cualquier otro producto que hayamos tenido en el canal pueden dejarlo en la cajita de comentarios. Voy a tratar de responder lo más rápido posible. A veces respondo comentarios hasta la medianoche. Perdón, a veces doy así. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, ya saben, pueden darme un pulgarcito arriba, suscribirse al canal para ver más videos de tecnología. Y nada, nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado las fotos. Hice todo lo posible.